Mi gran debilidad Los días se repiten todos Los consejos que me diste a salvar Por mi gran debilidad La noche es traicionera siempre El día es indiferente y gusta armar Para salir a pelear Como se arman las grandes mentiras Que no se pueden tapar Como de mentirosos te tildan Por criticar la verdad La zona al cuello puesta siempre Un romance cada vez más fuerte Con mi gran debilidad Y a veces parece que ganó Pero solo te dan la puta un rato Y bla, 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 bla Como quebrarse la voz en un grito Que nadie puede escuchar Como suicida el último piso Que no se anima a saltar Hoy caigo rendido ante tus pies Levantando mi bandera blanca Con vergüenza de mostrarla Y me mentalizo que paré En un laberinto estoy perdido Repitiendo los caminos Como quebrarse la voz en un grito Como quebrarse la voz en un grito Que nadie puede escuchar Como suicida el último piso Que no se anima a saltar Como quebrarse la voz en un grito Se arma las grandes mentiras que no se pueden tapar Como de mentiroso te tildan por criticar la verdad Hoy caigo rendido ante tus pies Levantando mi bandera blanca Con vergüenza de mostrarla y me mentalizo que pare En un laberinto estoy perdido repitiendo los caminos Como quebrarse la voz en un grito que nadie puede escuchar Como suicida en el último piso que no se anima a saltar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!